Conducir el evento, nuevamente quien me permite conducir un evento que me parece muy hermoso porque la verdad es una de las banderas que como saben abrazo, la de las mujeres y entonces poder reconocer a las mujeres que con su esfuerzo, que con su amor, que con su talento cambian al mundo para bien, me emociona mucho y poder platicar con ellas, inspirarme a partir de ellas es un regalo. Con mujer, ¿qué tal lo importante es para ti ser el portavoz de muchas mujeres? Que al final de cuentas hemos visto en noticieros, en programas de mujeres, ser ese portavoz tan importante. Ay perdón, ya estaba, seguro, no es así de 31 nodrizas que amamos. Perdón, ya me concentro. Mira, es una responsabilidad muy grande, pero hoy lo vivo como un regalo, como una oportunidad sin dejar de entender lo que implica en términos sí de responsabilidad, pero le pongo tanto amor a digamos el abrazar a todas las mujeres y el impulsar el esfuerzo y los logros de todas que hoy se convirtió en mi propósito de vida, la verdad, o sea para mí hoy es una misión y no me da más que satisfacciones, es algo que es como abundante, o sea el enlace entre mujeres y teje muy bonito, entonces estoy muy contento. Pero Paula, los tiempos cambian de evolución. Para que se integren y sepan que la mujer tiene el lugar que se merece. Mira, hablo mucho con ellos, pero yo creo que los niños, sobre todo cuando son más chiquitos, más que escuchando aprenden viendo, aprenden con el ejemplo. Ellos han visto a una mamá que trabaja, que viene de una abuela que trabaja, ojo, y aquí quiero hacer una aclaración, todas las mujeres trabajamos y desde siempre, pero me refiero a que trabajamos en casa y fuera de casa, y entonces nos han visto a ambas y a las mujeres de su entorno ser solidarias con otras mujeres, abrir oportunidades siempre que se puede para todas. Entonces, yo creo que en buena medida a los niños se les enseña, pues sí, con congruencia, ¿no? Con el ejemplo. ¿Es tan en la adolescencia? Ya están, no, están pre, tienen 12 años, entonces en media hora les va a llegar la adolescencia y en 45 minutos me va a llegar a mí la menopausia, entonces vamos a ver cómo se pone esa combinación de hormonas. ¿Y la vida también? Pues, ¿qué crees? Seguramente va a ser retador y este, imagínate, ¿no? Todas esas hormonas de todos los integrantes, seguramente será retador, pero los retos son hermosos y sobre todo ese, ¿no? De la crianza, de los hijos, cada vez me divierto más con ellos, o sea, conforme crecen, somos, por supuesto, compañeros y viajamos y hacemos otras cosas que antes no se podía, entonces se va poniendo más divertido. Pau, ¿en qué eso te lo estás involucrando justo también en tu nueva relación? Para que también, me dijeron que son celosos o luego celosos, ¿no? Ya te habías tardado, ya te habías tardado. Fíjate que para mi fortuna, de verdad que tengo, tengo tan buena suerte, pero no sé si en todo, pero en esto en particular me considero afortunadísima porque mi novio se lleva muy bien con mis hijos, o sea, él tiene hijos y en realidad eso fue lo que nos ayudó a vincularnos todos, ¿no? Sus hijos son encantadores, se llevan muy bien con los míos, entonces eso lo hizo todo muy fácil, o sea, los niños quieren estar cerca y pues listo, ya digamos que así el combo ayudó. Muchas gracias, cariño. Gracias. Gracias.